bueno mis amigos continuamos con nuestra búsqueda la verdad es que ese crucifijo que estaba todo doblado pisado estaba muy bonito un día voy a hacer un en vivo para sacar todos los crucifijos que nos hemos encontrado en todas las búsquedas que son muchos amigos como que es la joya más usada aquí en méxico los cristitos y las virgencitas pero vamos a uno de los puros cristitos miren aquí está muy mineralizada la tierra de repente me quiere dar tonos como falsones esto sí está bueno miren muy bueno 80 bien agudo una buena monedita o algo de buen valor miren miren chequen esto chequen esto mis amigos sabía que iba a ser algo bueno va a ser una plaquita a lo mejor de una vaca no miren miren esto miren esta belleza amigos acabamos de toparnos con algo precioso déjenlo pongo por este lado excelente amigos miren esta preciosura mis amigos esto sí está bello en verdad realmente no sé ni qué es pero está precioso miren es una águila es una águila imperial es una águila es una águila como le llaman de pecho bueno es una águila de pecho utilizada por benito juárez o la águila juarista también se le conoce y trae como a un como alguien apuntando miren no sé que sea vean es como de plata excelente amigos vean el tamaño de esta preciosura el problema aquí es que no sé ni de qué es ni qué significa amigos es una águila con una persona apuntando miren ahí está su dedo apuntando pero realmente nunca la había visto en mi vida hay que investigarla amigos ahí les encargo si ustedes la reconocen pónganlo en los comentarios por favor porque está preciosísima al parecer es de plata es una águila con una persona no sé si sea soldado puede pudiera ser hasta un soldado apuntando hacia un lado miren excelente al principio pensé que iba a ser el arcángel gabriel pero ya vi que no es un ángel porque aquí tiene la cabeza del águila miren pero si parecía que tenía alas este hombre pero no ya ya viéndola bien miren es un águila con un hombre así que amigos por favor les encargo si reconocen esta medalla o colguije que me digan de qué era amigos está preciosísima por atrás no trae nada miren está lisa muy lisa pero por enfrente sí miren entonces si saben de qué se trataba amigos o qué para qué era o de qué era pues por favor ahí pónganle en los comentarios continuemos adiós 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 ¡Suscríbete!